Música 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 Trayendo oraciones de Ecolas I Y las rogativas de la paisa nada Sin boca la ausencia De hijo el lechero Tal vez en algún picadero del tiempo Los pedernales se tornan estrellas Trasnochando senderos de luna sudeña Que darnos en paz Que amaban Huesas Música Detrás de los pasos Quizás de otros pasos Desde menguando De a poco el destino Y en todo el secreto Que te vas de puerto Y ocultas tristezas Cubriste en un camino Música Música Gineteando el viento Vendrán los caigeles Mil gritos paisanos Vuelven del arcano Y en la belleza De antiguas Shakiras Pincelar a dioses Los chengues lesano Un brío silencio Se cultra un herido En el grito macho La papa bravía Y en el grito macho De sus loncomeos En modeste acoro La chuputanilla Y en el grito macho De sus loncomeos En modeste acoro La chuputanilla Sonora 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 Cantarán Tus cobras La provincianía Su papu Su gente Y en algún retumbo De voces Paisanas Pedirán por el alma Del propio ausente Y en algún retumbo De voces Paisanas pedirán por el alma el número ausente oyeron lamentos del viento del este trayendo oraciones de eco lastimero y en las rogativas de la paisanada se invoca la ausencia del hilo el flechero y en las rogativas de mi paisanada se invoca la ausencia del hilo el flechero se invoca la ausencia del hilo el flechero se invoca la ausencia del hilo el flechero